... Ocho corregimientos de Valladolid ya registran casos positivos de coronavirus. Secretario de Salud del Cesar confirmó los casos positivos en la cárcel judicial de Valledupar. Congresista Cristian José Moreno Villavizar dio positivo para coronavirus. El representante a la Cámara por el Cesar dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales. Bebé prematura supera el coronavirus en Valledupar. Ya son 41 los muertos por la tragedia de Tazajera. Los pacientes quemados que son atendidos en clínicas de Bogotá y Valledupar recibirán tratamiento con injerto de piel. Con los delitos de extorsión y secuestro, seis personas fueron capturadas por el CTI en la Loma Cesar. Alcalde de Tenerife Magdalena, Freddy Ramos, aprobó plan de desarrollo municipal por decreto. Artistas Saico se unen para cantarle a la Guajira. Valledupar Fútbol Club completó su segundo día de entrenamiento realizando ejercicios de acondicionamiento físico. Somos RTA Noticias. Síganos en todas las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto que estén con nosotros en esta emisión de RTA Noticias. Hoy es viernes y vamos con todo el desarrollo informativo. Cristian José Moreno Villamizar ha confirmado que dio positivo para coronavirus y se encuentra actualmente aislado en su residencia aquí en Valledupar. El congresista cesarense del partido de la U, Cristian José Moreno Villamizar, dio positivo para coronavirus. Quiero expresarles que luego de una solicitud que hizo el partido de la U, se nos realizó pruebas a todos los representantes a la Cámara. El resultado me fue entregado en la noche de ayer jueves y resulté positivo. Moreno Villamizar, quien es representante a la Cámara, confirmó la noticia a través de sus redes sociales. Esta es una prueba que Dios ha puesto en mi camino, que esta situación espero con fe lograr salir de ella. Explicó el congresista que ni antes ni después de la realización de la prueba ha tenido síntomas. Me siento bien físicamente, bien anímica, emocionalmente. Cristian Moreno se mantiene aislado en su casa y ya ha gestionado para que quienes estuvieron cerca de él se hagan la respectiva prueba, pero que no podrá asistir si la realizan presenciales, mientras mantenga el aislamiento obligatorio por recomendación médica. ¿Cuántos corregimientos de Valledupar tienen positivos para coronavirus? Aquí se lo contamos en esta nota. Ocho corregimientos de Valledupar registran casos positivos para coronavirus, según el último reporte con corte al 17 de julio de 2020. En total, esos ocho corregimientos registran 19 casos positivos para COVID-19. La Secretaría Local de Salud también reporta cinco casos positivos en un ítem denominado zona rural, pero no especifica a qué corregimiento o vereda pertenecen esos cinco pacientes. Los corregimientos con positivos de coronavirus en Valledupar son La Vega, arriba, con cinco casos, Caracolí, con cinco, Huacoche, dos casos, Mariangola, dos, Patillal, dos casos, Atanques, uno, Río Seco, un caso, y Vadillo, uno. Seis de esas localidades tienen ubicación geográfica en el norte del municipio, mientras que dos están en el sur de Valledupar. El gobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo, ha dicho que se realizarán injertos de piel a las personas afectadas por un incendio de una tractomula en el corregimiento de Tazajera. El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, confirmó que este viernes llegó a Bogotá la donación de 35.000 centímetros cuadrados de piel donados por el Hospital de Scherner para niños de Galveston, Texas, con el fin de iniciar el tratamiento a los pacientes que resultaron quemados en el incendio de un camión cisterna el pasado 6 de julio en el corregimiento de Tazajera, municipio de Pueblo Viejo, Magdalena. Caicedo agradeció la gestión realizada por la Fundación del Quemado y el Banco de Piel del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, entidad de la Secretaría de Salud de Bogotá, para la donación de pieles con la que harán injertos a los pacientes que están internados en el Hospital Simón Bolívar de Bogotá y la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe de Valledupar. El mandatario informó que el jueves les dieron salida a dos pacientes que estaban en el Hospital Simón Bolívar, quienes continuarán recibiendo tratamiento ambulatorio, mientras que los otros cuatro que siguen internados recibieron injertos de piel este viernes. También recibirán injertos cuatro pacientes que se encuentran en la Clínica de Valledupar, dos de ellos de 14 y 18 años. El traslado de la piel hasta la capital del Departamento del Cesar se hizo en una patrulla aérea en horas de la tarde del viernes 17 de julio. La Policía del Cesar realizó el lanzamiento del plan de seguridad vial para este fin de semana con puente incluido por el Día de la Independencia. La Policía Cesar, a través de su seccional de tránsito y transporte, refuerza el control operativo vial, para lo cual estará usando elementos tecnológicos en el control de las vías del departamento para mejorar la seguridad y evitar el incumplimiento de las medidas sanitarias durante este puente festivo. Vamos a estar dispuestos en los ejes viales nacionales del departamento con el fin de brindarle primero que todo seguridad y tranquilidad a todas las personas que están dentro de las excepciones del decreto presidencial para transitar por las vías del departamento. La seccional de tránsito dispondrá de 201 informados distribuidos en 15 cuadrantes viales en la malla vial de las principales carreteras del Cesar, los cuales contarán con equipos tecnológicos como detectores de velocidad y alco o sensores con los que se realizarán los controles que permitan salvar vidas. Amigo, me parece que está muy bien porque tenemos que ser, que concientizar a la gente de que debemos de aprender a manejar, no debemos de ser tan bruscos en las vías porque la verdad uno maneja, uno es conductor y uno ve demasiadamente gente que se le monta encima, se le meten por detrás, no guardan la distancia. De igual manera a los patrullajes realizados por tierra se suman un dron con el que se realizará monitoreo a las vías desde el aire, permitiendo un mejor control y una respuesta más oportuna a los diferentes requerimientos. Buscamos atender de una manera más oportuna y brindarle oportunidades a las personas que viajan con el fin de que tengan en cuenta todas las recomendaciones al momento de realizar un desplazamiento. Otro componente con el que fue dotado la seccional por parte de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional es un bus interactivo, el cual estará desplazándose por las carreteras del Departamento del Cesar. En el Departamento del Cesar siguen desarrollándose operativos en contra del chance ilegal y la venta de rifas no autorizadas. En allanamiento, la Fiscalía General de la Nación y Unidades de la Dirección de Investigación Criminal Dijín dieron con organización ilícita dedicada a la venta de chance ilegal. Los cargos impuestos obedecen ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico según el artículo 312 del Código de Policía. En el lugar de los hechos, fueron incautados 27 millones de pesos en efectivo, tres calculadoras inteligentes, entre otros insumos que servían para el sustento de su organización ilícita. Entre los artículos incautados, se encuentran seis cuadernos con apuntes detallados y su contabilidad sobre la venta de chance ilegal en municipios como San Alberto, San Martín, Aguachica, Gamarra, entre otros municipios afectados por esta organización. Los practicantes de esta actividad ilícita pueden cumplir una condena que va de seis a ocho años de cárcel e incurriendo en una multa de 100 a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Sabe usted cuáles han sido los cinco días con más casos de coronavirus en nuestra ciudad? Esta nota muestra esas cifras. Entre el 22 de marzo, cuando se registró el primer caso positivo de coronavirus, y el 17 de julio, Valledupar ha sumado 1,066 resultados positivos para COVID-19. Durante este periodo de cuatro meses, la ciudad ha tenido cinco días en donde los casos positivos han superado la cifra de las 40 personas. El 30 de mayo se convirtió en el primer día en que Valledupar superó la barrera de los 40 casos diarios, alcanzando esa fecha la cifra de 44 pruebas positivas. El 27 de junio, Valledupar reportó 46 casos positivos para coronavirus, siendo la segunda fecha en superar la cifra de los 40 casos. La tercera fecha fue el 10 de julio, cuando la ciudad aportó 43 casos positivos al total departamental. El cuarto día con más casos positivos de coronavirus en Valledupar fue el 4 de julio pasado, con 50 muestras positivas. La capital de Cesar ha tenido en estos cuatro meses un día con el mayor número de casos positivos. Esa fecha fue el 4 de junio, con 54 casos positivos para coronavirus. Las autoridades de salud han solicitado a la ciudadanía tomar todas las precauciones para contener el coronavirus en la ciudad y bajar las cifras de positivos cada día. Recuerden que durante todo este fin de semana con puente festivo estará vigente el toque de queda en Valledupar. Comienza mañana a las 8 de la noche y termina el próximo martes a las 4 de la mañana. Una pausa y enseguida regreso con otras noticias. Llega la super quincena de Super Heroes. Por cada giro que envíes o recibas tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que Super Heroes tiene para ti. Y fui uno de los ganadores de este premio gracias a Super Heroes y espero que sigan participando más. Ahora con mucho más porque veo que es verdad, no es mentira porque a veces ponen personas fingidas pero en este caso gracias a Dios yo nunca voy a ganar nada. El gobierno nacional frente a la profunda crisis que viven los sectores económicos tomó la decisión de ampliar el plazo para la renovación de los registros públicos hasta el 3 de julio del presente año. Fecha ya vencida. La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar convoca a todos microempresarios y empresarios a cumplir con esta obligación legal para evitar las sanciones que impone la Superintendencia de Industria y Comercio que puede llegar hasta los 17 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de imponerse la sanción. Corra y renueve su registro mercantil. Resplandece la nueva colección de María Carolina Orozco para mujeres resplandecientes En Endupar vamos por más. Cada día nos esmeramos por brindar continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua. Pero necesitamos tu aporte para seguir en esta labor. Solo tienes que pagar oportunamente tu factura. Esto se verá reflejado en horas de optimización para que nunca falte el líquido vital en tu hogar. Endupar es de todos. Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. Cuidémonos. Quédate en casa. Electricaribe somos todos. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Llega la super quincena de Super Heroes. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que Super Heroes tiene para ti. ¿Para qué giros cuando hay Super Heroes? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado 20. Y ahora tenemos información que se genera desde SAICO, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia y el Departamento de la Guajira. Con clamor musical, varios artistas SAICO unieron sus voces y talentos para expresar su voz de solidaridad para la etnia Guayú y el hermoso Departamento de la Guajira, con el objetivo de brindar apoyo a la difícil situación social por la que atraviesa esta región del país. Con la autoría del maestro Chema Moscote, nace el tema Todos Somos Guajira, donde los artistas de la música vallenata como Hélder Dayan Díaz, Nelson Velásquez, Silvio Brito, Peter Manjarres, Quique Araujo y el acordeón de Franco, el Coronel Arguelles, hace un llamado musical escrito con el corazón, para que todos los colombianos se unan en ayuda a la región y a su gente. SAICO se une a este mensaje de apoyo y protección de esta mágica tierra, cuna del vallenato. Por las diferencias con el Consejo Municipal, el alcalde de Tenerife en el Departamento de Magdalena ha decidido adoptar por decreto el Plan de Desarrollo Municipal. El alcalde de Tenerife, Magdalena, Freddy Ramos Hernández, explicó el decreto 130 del 15 de julio de 2020, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023. Ante la negativa de los concejales de tramitar el proyecto de acuerdo y basado en el artículo 339 de la Constitución Política de Colombia, Ramos Martínez decidió adoptar el Plan de Desarrollo Municipal para poder comenzar a ejecutar los proyectos y programas ofrecidos a los ciudadanos durante su campaña política. En diálogo con RTA Noticias, el alcalde de Tenerife aseguró que los tenerifanos deben estar muy tranquilos y seguros de que en los próximos cuatro años van a recibir las obras que el municipio necesita para seguir impulsando nuestro desarrollo. Ramos Hernández agregó que está muy feliz por el respaldo que ha recibido del pueblo, de la gente que está convencida de que le llegó la hora al municipio de tener un mejor futuro. El documento, que es la hoja de ruta del gobierno de Freddy Ramos Hernández, tuvo en cuenta el escenario generado por la pandemia del coronavirus y está alineado a los planes nacional y departamental de desarrollo. Finalmente, el mandatario municipal dijo a RTA Noticias que una vez adoptado el Plan Municipal de Desarrollo, se comenzará su ejecución priorizando las obras y proyectos más urgentes para Tenerife. La mañana de este viernes, la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe reportó el fallecimiento de una nueva víctima por la tragedia de Tazajera que ocurrió el lunes 6 de julio. Se trata de Luis Fernando Guzmán Sánchez, de 23 años, y quien presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en el 90% de la superficie corporal total de su cuerpo. El paciente se encontraba bajo ventilación mecánica, con inestabilidad hemodinámica y con vasopresores desde el ingreso al centro asistencial. Su deceso se dio a las 10 de la noche del jueves 16 de julio. Con esta ya son 7 las víctimas que han fallecido en Valledupar después de haber sido trasladadas desde el Magdalena. En total, son 41 las víctimas fatales que ha dejado la tragedia. La empresa Supergiros Apuestas Unidas sigue entregando premios a sus clientes fieles con la super quincena de Supergiros. Información comercial RTA Noticias. La campaña de fidelización de clientes de Supergiros continúa en el Cesar a través de Supergiros Apuestas del Cesar, y este viernes se entregó otros tres premios a felices ganadores que durante la última quincena enviaron o recibieron giros a través de las oficinas físicas, móviles o plataformas digitales. Son tres ganadores en esta quincena en el departamento del Cesar, dos en Valledupar. Tirso Orozco Landero. Feliz de recibirle 500 mil pesos gracias a Supergiros, pues haciendo giros cada 15 días para que entren en el sorteo de la quincena Supergiros. Los invito a que sigan haciendo giros en Supergiros. Y Norleiva González Rodríguez. Pues me siento muy feliz al recibir la noticia que me gané 500 mil pesos, de doy las gracias a Supergiros, y invito a las personas que sigan usando los servicios de Supergiros para que puedan participar en los bonos de 500 mil pesos quincenalmente. Sasha Urbina, jefe de líneas de negocios de Supergiros en el Cesar, dijo que todos los clientes que envíen o reciban giros, sin importar el valor, participan en los sorteos quincenales. Bueno, cualquier persona mayor de 18 años que envíe o reciba un giro a través de nuestros puntos físicos, a través de nuestra aplicación. Los giros se pueden realizar a través de las oficinas de Supergiros en todos los municipios del Cesar, en las oficinas móviles que van a los barrios o a través de la aplicación de Supergiros que se puede descargar en el celular. Les recuerdo que también pueden hacer giros a través de nuestros puntos móviles que están alrededor de todo el Cesar, prestando el mismo servicio que prestan en un punto físico como tal. Les recuerdo que también tenemos el servicio de giro a domicilio, a través del cual podemos realizar cualquiera de nuestro producto, de nuestro portafolio. Los giros participantes, el 16 de cada mes, son los que realizaron entre el primero y el 15 del respectivo mes. Y los que participan el primero de cada mes son los giros realizados entre el 16 y el 31 del mes anterior. Desde el primer giro que usted envía o pague, ya simplemente con eso usted entra a participar en nuestro sorteo. No necesita hacer cantidades ni cantidades de giros, solo con uno ya entra en nuestro sorteo. Son 200 superquincenas de Supergiros en una campaña válida únicamente para la Costa Caribe. Aquí hay una noticia de última hora en RTA Noticias. Ante la ola de contagios y decesos debido a la pandemia del coronavirus, las buenas noticias también continúan afortunadamente. Una bebé recién nacida de manera prematura bajo un pronóstico reservado superó el coronavirus en Valledupar. La pequeña llegó remitida a la Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela, procedente del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira. La recién nacida cursaba con cuadro de neumonía, asfixia perinatal y cardiopatía congénita, por lo que requirió ventilación pulmonar mecánica y ventilación de alta frecuencia en la Unidad de Cuidado Crítico Neonatal. En su tratamiento participó un equipo interdisciplinario asistencial conformado en especialidades de médico pediatra, pediatra neonatólogo, pediatra intensivista, neumólogo, cardiólogo, oftalmólogo e infectólogo. La madre de la menor, al partir con su pequeña en sus brazos, expresó con alegría su agradecimiento por el apoyo y compromiso del centro asistencial. Hacemos nuestra segunda pausa para comerciales y de vuelta tendremos otras informaciones. Somos RTA Noticias, la respuesta. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddie, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis, todos ellos y muchos más, hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente, a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valle Du Pari Supermercados Mi Futuro, les decimos gracias. Muchas gracias. Llega la superquincena de Superheroes. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Superheroes tiene para ti. Y fui uno de los ganadores de este premio, gracias a Superheroes, y espero que sigan participando más. Ahora con mucho más, porque veo que es verdad, no es mentira, porque a veces ponen personas fingidas, pero en este caso, gracias a Dios, yo nunca había ganado nada. ¿Para qué giros cuando hay Superheroes? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Bintic. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización. Ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa, cliente fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Cayenas. El nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carbajal y Soto. Aquí hay otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Bueno, se tomaron alrededor de 250 muestras entre las dos penitenciarias y hoy de la cárcel judicial. De las primeras 100 muestras procesadas tenemos 58 resultados positivos, de los cuales 8 hacen parte de la área administrativa y 50 hacen parte de las personas privadas de la libertad. Ante eso, ya se están coordinando estrategias con la directora encargada para poder aislar a cada una de esas personas en un sitio adecuado que permita detener ese brote que hoy tenemos en la judicial. La Fiscalía General de la Nación conmemora hoy el Día del Investigador Colombiano. Tenemos un gran reto. Un reto para todos nuestros investigadores, nuestros analistas, nuestros peritos, nuestros agentes de seguridad, nuestros conductores, nuestros analistas de comunicaciones, nuestros investigadores y administrativos. Todos los que están en sus casas hoy con este confinamiento que vamos a superar. Vamos a superar porque somos una sociedad que puede avanzar en ese escenario con tranquilidad y vamos a superar ese estadio de dificultad humana que estamos viviendo. Pero al mismo tiempo vamos a superar las dificultades y los obstáculos que se nos han venido presentando también en la entidad. Tengan la convicción, y no es en vano, que el aporte que se hace por parte de la Fiscalía y del Cuerpo Técnico de Investigación engrandece esta nación, que cada vez que yo me levanto, que cada vez que yo reflexiono sobre mi rol en esta entidad, me siento orgulloso como colombiano de pertenecer a ella y de servirle a ella. Si mi vida tiene que ser dejada aquí, la dejaré. Pero debo decirles que con toda la fortaleza, con todo el decoro y sin doblez, vamos a seguir adelante en esta Fiscalía General de la Nación y ustedes, el Cuerpo Técnico de Investigación, como socios, le daremos mejores alternativas a este país de justicia, de dignidad, de moral, para demostrar que somos capaces. Estas son nuestras historias de vida hoy con José Gabriel Jaramillo. Hola, 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 hola ya. José Gabriel Jaramillo, motivador y conferencista para RTA Noticias. Un padre y su hijo se fueron para el campo. Estaban caminando cuando de pronto empezaron a ir un ruido de pra, 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 que venía como a lo lejos. Entonces el chico le dice, papá, ¿eso qué es? Y le dice, mi hijo, eso es una carreta. Papá, ¿y cómo sabes que es una carreta? Y le dice, pues, porque yo conozco ese sonido. Además, la carreta viene vacía. Y dice, papá, ¿por qué? ¿Por qué sabes eso? Y le dice, porque cuando las carretas están vacías, hace mucha bulla. Pero cuando están llenas, el peso hace que el ruido disminuya. Mire, queridos amigos, así nos pasa en la vida real. Mientras menos espiritualidad tengamos, mientras menos valores tengamos, más bulla hacemos. Más gritones somos, más pelioneros somos, más agresivos somos. En la medida en que vamos metiendo cosas positivas dentro de nosotros, vamos cambiando nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, la vida se va a encargar de irnos mejorando todo lo que pase en nuestro entorno. De la agresividad no queda nada. La palabra suave calma la ira, dice la palabra de Dios. La palabra suave calma la ira. Y si usted una persona viene a pelearle, a regañarlo, y usted simplemente le dice, cuando se calme hablamos y se va, las cosas no van a pasar a mayores. Pero si usted se entrece en esa pelea, usted va a ser como la carreta, que suena cuando está vacía. Estas son historias de vida de la IPS, hombres de bien y la clínica San Lucas de Valledupar, para una vida mejor. Que tengan el mejor de los mejor de los días y que la felicidad los atropelle. ¡Chao! Llegamos al final de esta emisión de RDA Noticias. Vamos a regresar el próximo martes con más. Recuerden que durante todo el fin de semana estaremos en nuestras plataformas digitales, entregando información actualizada, información permanente. Muy buenas noches. Recuerden y sale el próximo lunes nuestro pabellón nacional por el Día de la Independencia. RDA Noticias RDA Noticias RDA Noticias RDA Noticias